Sus sospechados, encima de tu amor Y en un momento importante, en un instante, muy decisivo En un momento importante, en un momento importante, en un momento importante En un momento importante, en un momento importante, en un momento importante En un momento importante, en un momento importante, en un momento importante En un momento importante, en un momento importante, en un momento importante En un momento importante, en un momento importante, en un momento importante En un momento importante, en un momento importante, en un momento importante En un momento importante, en un momento importante, en un momento importante En un momento importante, en un momento importante, en un momento importante En un momento importante, en un momento importante, en un momento importante En un momento importante, en un momento importante, en un momento importante